Todo está listo para un partido definitivo. Los portugueses buscan hacer historia, derribando a un gigante y continuar con el sueño. Mientras los italianos buscan defender su honor, llegando a lo más alto de este prestigioso torneo. Encuentro emocionante en los cuartos de final de la Europa League. Jueves 20 de abril, Sporting CP contra Juventus. A las 2.50, 1.50 Centro, 11.50 Pacífico, por Zona Ture N, en VIX. La mayor oferta del fútbol de Europa, en VIX. Gracias por ver el video.